Música Pero antes vamos a hablar con Julio Enrique Acosta Bernal sobre un gran evento que tiene el día de mañana y también para hablar de política porque como dije, un viejo zorro en la política y hay que conocer porque la verdad es que ya estamos en la recta final de la campaña, estamos a 23 días ya hoy es 6 de octubre y la verdad es que ya como se dice, hay que aruñar, buscar los boticos que quedan y la verdad es que hay que ponerle, como dice la recta final, la turbina a los diferentes candidatos para que puedan obtener esa curul. Son las 7 de la mañana, 30 minutos. Bueno, ya está, licenciado, muy buenos días, gracias por aceptar la invitación a este programa La Clave Política para hablar de política, pero primero vamos a hablar de ese importante evento que usted tiene para que todos sus amigos lleguen mañana allí a su lugar de residencia, donde usted piensa hacer esta manifestación y donde va a dar este anuncio a la campaña que viene apoyando a la Gobernación de Aracaua. Buenos días, licenciado. Muy buenos días a usted, mi querido amigo Carlos Pérez, muy buenos días a toda la audiencia de la lupa araucana. Bueno, licenciado, ¿cómo avanza este importante evento que tiene que hacer usted, que va a realizar mañana para darle este apoyo a Manuel Pérez Rueda como candidato a la Gobernación de Aracaua? Es un evento que nació de la misma gente, mucha gente me llegó a la casa a pedirme que vamos a renacer el julismo en Aracaua, vamos a renacer esos planteamientos que usted siempre ha hecho al Departamento de Aracaua, que hace 30 años los hice y que todavía siguen vigentes y estamos en esa tarea, se llama el rescate de Aracaua con los julistas de corazón y esos julistas de corazón van a apoyar a Manuel Pérez porque consideramos que Manuel Pérez es la persona indicada para dirigir los destinos de este departamento en estos momentos de turbulencia. Licenciado, usted una vez cuando usted regresó nuevamente a Aracaua y hablábamos mucho y nosotros le preguntaba, bueno, usted a la política y usted decía, no, no quiero saber más de política, ¿por qué tomó esa decisión de volver a la política, licenciado? Carlos, yo le había prometido a mi familia, a mis hijos, que yo no me iba a volver a meter en política, pero la verdad es que cuando uno ve la desidia que hay en Aracaua de los dirigentes que tienen el poder, cuando ve el abandono del municipio, del departamento de Aracaua y de todas las alcaldías en general del departamento, dice uno, si nosotros, si tenemos un poquito de fuerza todavía y no ayudamos a cambiarle los destinos, el rumbo al departamento de Aracaua, pues no estamos en nada. Yo pienso que Aracaua tiene que ser un departamento con todas las riquezas que tiene un departamento grande, tenemos que luchar para dejarle a nuestros hijos un departamento que se llene de progreso, un departamento donde haya libertad, un departamento donde haya seguridad, si hay libertad y hay seguridad, esté seguro que se logra la paz. Y este departamento en paz, yo creo que no dura dos años para ser uno de los departamentos más prósperos de Colombia. Usted habla con mucha gente, ¿qué le dicen, Julio, sobre la situación de Aracaua, en la parte de seguridad, en la parte de la economía? ¿Qué le dicen? Usted todos los días ve, uno pasa por su casa y eso está la gente haciendo cola para hablar con usted. Sí, la gente, unos llegan a contarme su historia, los otros a pedirme a ver si les puedo ayudar, estar los otros tristes, aburridos, sin empleo, sin nada. ¿Qué me dicen? Me contó una señora que estaba en la puerta de su casa, la hija le había regalado unos zapatos nai y pasó un bandido y le puso un cuchillo al lado del corazón y le dijo, quite los zapatos y me los entrega. Le robó los zapatos en la puerta de la casa. Me dice, Julio, qué desgracia, y se acogió los zapatos y se fue muy tranquilo el bandido y nadie, ni una autoridad, ni nada, nadie se preocupa por eso. Entonces, cuando la gente no se preocupa por eso, cuando los gobernantes no se preocupan por eso, pues esos son unos crímenes menores que se hacen, pero son los más peligrosos que golpean a la persona, al habitante de a pie. Entonces, si las autoridades no se preocupan por eso, si no hay un líder como es el alcalde que apoye a la policía y le exija a la policía resultados, si no hay un líder que se pueda sentar con el comandante del ejército y le dé informaciones y le ayude para que todos estos bandidos estén donde deben estar. Pero, desgraciadamente, como no tenemos esos líderes, como no les importa a la gente, pues ahí es donde viene el verdadero problema de que Arauca está abandonada y está en manos de los criminales. Ayer usted hablaba sobre esta situación del hurto. Vea lo que pasó ayer con el ganadero aquí en Arauca, en el barrio de las Américas. Estaba sentado en su andén, esperando a ver, descansando, y un sicario pasó, iba como que a asesinar a otra persona y lamentablemente que recibió lo más impacto fue este ganadero. ¿Qué falta por parte de las autoridades como para tener más el control en Arauca capital? Mire, eso falta un alcalde berraco y un gobernador berraco. Que no le dé miedo y que no esté aliado con los grupos terroristas. Así de sencillo. Y exigirle a las autoridades... Mire, yo me acuerdo que cuando yo era alcalde y cuando fui gobernador en Arauca había un asesinato y a las dos horas estaba el tipo cogido. ¿Por qué? Porque teníamos unas estrategias que se preparan antes de que cometan los asesinatos, hacer lo que llaman los... el candado, no sé cómo se llama eso. El plan candado. El plan candado. Entonces, eso se hacía y se estaba únicamente... Ya se había estudiado con el ejército, la policía, cuando un bandido cometía un sicariato por donde se escapaba y lo agarraban inmediatamente. Hoy en día no sé qué pasa. Ya Arauca, acuérdense que en Arauca, en Zaravena, Arauquita, Fortulito y todo eso, aparecían asesinatos en Arauca. Nunca aparecía un asesinato porque el bandido que hiciera eso lo cogía la autoridad inmediatamente. No sé qué está pasando con eso. Yo creo y estoy convencido que es falta de liderazgo de los alcaldes. Es que Arauca tiene cuatro o cinco salidas y cuatro o cinco entradas. ¿Cómo es que no vamos a poderlos controlar? Y mire, y la gente cuando ve autoridad, la gente le ayuda a la policía y al ejército. Pero cuando no ve autoridad, dicen, ¿para qué voy a ayudar a dar una declaración? ¿O para qué le voy a informar a la policía? Si inmediatamente el bandido sabe y viene y me mata y pasa lo mismo, no pasa nada. Entonces, yo pienso que si hay unos planes estratégicos de seguridad, tanto con la policía y el ejército, inclusive con la misma fiscalía y los jueces, esto funciona. De lo contrario, pues vamos a seguir en lo mismo. Ojalá el pueblo de Arauca no se equivoque en elegir su alcalde y elegir a Manuel Pérez, gobernador, que estoy convencido, que es la persona idónea en este momento para dirigir los destinos del departamento de Arauca. Licenciado, tres municipios han sido muy golpeados. Arauquita, Saravena, Fortul. ¿Usted habla con sus amigos de estos municipios? ¿Qué le dicen? ¿Están cansados ya de esta situación que se está presentando diariamente en estos municipios? Mire, me llaman, póngale que yo recibo 20, 30 llamadas de Saravena, 15, 20 de Fortul, de Arauquita, cantidades de llamadas. Y yo en esos municipios yo dejé huella y dejé muchos amigos porque le di la mano a muchos miembros de la acción comunal, a la gente que trabaja. Yo apoyé la Federación de Cacauteros, apoyé los lecheros, creé el centro de leche en La Esmeralda, en Fortul les dejé un megacolegio extraordinario, les dejé el centro ganadero en Fortul, lo mismo en Saravena, en Arauquita. Bueno, yo dejé un sinnúmero de obras en todas partes que me pedían los ganaderos, que me pedían los cacauteros, que me pedían los plataneros. Todas esas personas que trabajan y que producen en el departamento de Arauca, yo les di la mano. Entonces, como gobernante, tengo una cantidad de amigos y me dicen, mire Julio, yo no estoy cansado, yo estoy enmamado de que a mí me estén imponiendo candidatos a la Alcaldía, me estén imponiendo candidatos a la Gobernación, me estén imponiendo candidatos a la Asamblea. Nos vamos a quitar ese yugo y lo vamos a hacer. Y el voto es secreto. Y van a ver ustedes que eso va a suceder en estas elecciones. No quieren más candidatos impuestos por estos grupos al margen de la ley. Licenciado, a veces la misma pregunta que le hice a Luis Emilio, porque usted fue alcalde, gobernador. ¿Es difícil gobernar al departamento de Arauca, administrarlo con toda esta situación que se está presentando, o como dice usted, hay que poner los pantalones? No, difícil no es. Lo que pasa es que no hay que tener alianzas con los grupos terroristas. Pero cuando un gobernador tiene alianzas y ya comprometido con los grupos terroristas, pues sí, ¿qué se puede esperar? Antes él ayuda para que jodan la gente, lo mismo los alcaldes. Entonces, están al servicio de esos grupos, no de la comunidad, no del pueblo. Usted ve, yo siempre en mis discursos les digo, aquí en la campaña hablan y es que los pobres son los más lindos y los que eligen. Sí, los pobres son los más lindos y los que eligen, pero en las campañas los abrazan y los besan. Pero cuando llegan a las gobernaciones o a la alcaldía, le tiran la puerta en la nariz. Ahí ya los pobres no son los más lindos ni los más bellos. ¿Por qué? Porque ellos se abrazan con los grupos terroristas, con los grupos ilegales y le hacen caso a los grupos ilegales. Y vaya alguien a decirle a algún alcalde, al rato le llega un tipo a amenazarlo a uno. A mí no me amenazan porque saben que conmigo la vaina es a otro precio. Yo no les como cuento a esos bandidos. Han querido matarme ocho veces y no han podido. Porque afortunadamente tengo la convicción de que mi Dios me protege y la Santísima Virgen y todos mis actos se los encomiendo a mi Dios y mi vida se la encomiendo todos los días que me levanto a la Santísima Virgen y a Dios. Entonces, yo siento seguridad. Estando con Dios, me importa un carajo el resto. Licenciado, ¿por qué usted ha estado por fuera de Arauca? ¿Ha estado un tiempo viendo, como dice, los toros desde la barrera? ¿Por qué se presenta tanta esa ingobernabilidad en el departamento de Arauca? Porque los gobernantes se han abrazado con los grupos ilegales. Han hecho compromisos de presupuestos, han hecho compromisos de contratos, han hecho compromisos de nombramientos. Entonces, cuando eso es así, ¿qué responsabilidad va a tener un grupo ilegal con la gente de Arauca? Con la gente pobre de Arauca. Ellos es a ver qué más sacan para recoger plata para cometer sus actos terroristas. Eso es claro. Entonces, como primero van y piden una bala allá en el monte, después es que vienen a pedir los avales a los partidos, entonces llegan con unos compromisos que no los soporta nadie, ni ellos mismos. ¿Y qué terminan? Cuando no les cumplen los deseos que ellos quieren los gobernantes, ellos mismos los denuncian y los meten a la cárcel o los matan. ¿Qué hace falta, licenciado, para sacar a Arauca de este hueco que cada día se abre más y se abre más? Lo que hace falta es que la gente tome conciencia, que los únicos que queremos Arauca es la gente de bien, la gente que trabaja, la gente que produce. Eso es lo que tenemos que tener los araucanos, tener conciencia y saber votar. Y yo estoy convencido, invito a todos mis amigos a que apoyen a Manuel Pérez a la gobernación, porque todos los candidatos, es la única persona que tiene pantalones para poder frente a esta situación. Son las 7 de la mañana, 42 minutos, estamos hablando con el licenciado Julio Enrique Acosta Bernal, exgobernador, que ha anunciado su apoyo total al candidato Manuel Pérez Rueda y que mañana tiene una gran manifestación en su casa. Pero, licenciado, muchos gremios, uno que a veces está por los municipios, usted lo decía, usted de gran apoyo, que le dio a los cacauteros, a los plataneros, a los ganaderos, todo ese apoyo que usted le dio durante el gobierno suyo y la verdad que muchos están pidiendo a gritos que pongan a funcionar esas plantas, muchos están pidiendo a gritos, vías, muchos están pidiendo a gritos, nosotros queremos vivir, no depender de una gobernación o de una alcaldía, sino depender de lo que nosotros producimos. Pero Arauca está sin plata. La recomendación suya para el gobernador Manuel Pérez, que si llegan a ganar las elecciones este 29 de octubre, sobre que hay que buscar la plata para que esta gente ya deje, como dice usted, de estar paseándose por los pasillos de la gobernación y de las alcaldías. Mire, Carlos, mi abuelo tenía un dicho muy bueno. Él decía, todos nacemos peladitos, sin un billete y sin ropa. La plata está hecha, hay que buscarla. Pero si usted ve y revisa los proyectos que ha conseguido la gobernación de Arauca en estos cuatro años, cuando Duque, muy poquitos. El alcalde creo que no ha conseguido un solo proyecto a nivel nacional. La plata la tiene la nación. Entonces, allá es donde hay que ir a buscar la plata. ¿Y cómo se busca esa plata? Pues teniendo unas personas especialistas en hacer proyectos y que esos proyectos los lleven a Planeación Nacional, los aprueben, que queden con todo bien hecho y se consigue plata. Porque es que por ley, a Arauca le tienen que dar plata a Carlos. Pero si no hacen proyectos, y si hacen unos proyectos mediocres, mal hechos, que los llevan allá y el título dice que es una planta de agua y dice que va a ser una cerca, entonces esos proyectos los devuelven, se demoran y pasan tres, cuatro años trayendo, mandando y trayendo el proyecto y no arranca. Hay que tener gente especialista en que haga proyectos, pero proyectos serios, proyectos que en realidad le sirvan al departamento. En Arauca, lógico que hay vías. Por ejemplo, mire, esa vía que yo hice con el ejército de Arauca-Tame, ya se está llenando de hueco. ¿Cómo es que un gobernador no ha tenido la capacidad de ir a poner esa necesidad como prioritaria ante el gobierno nacional para hacer eso? Mire, Casanares, yo les pongo de ejemplo Casanares. Uno va a Casanares y encuentra Molinos, encuentra Centros Comerciales, encuentra el Hotel Hilton, encuentra a McDonald's, encuentra a Cocorico, piscinas, casas carísimas, y aquí llega uno y no encuentra un proyecto serio que diga, hombre, esto vale la pena. Inclusive vea usted cómo los gobiernos por decidia dejaron acabar la piscina con olas. La piscina con olas era un centro que generaba empleo, generaba empleo para los taxis, para los negocitos del piquetierra, para el mismo adentro cuántas personas empleaba. La gente se venía de Tame, en esa época de Venezuela venía mucha gente y dejaron acabar eso por decidia. ¿Usted cree que la gente de Bogotá o la gente de otra parte va a venir a Arauca a hacer turismo para que lo piquen los zancudos? Aquí tiene que haber, aquí tiene que haber, ¿cómo se llama? Centros culturales, centros recreacionales que le permitan a la gente venir a quedarse y pasar un fin de semana tranquilos. Pero no lo hay, ¿por qué? Porque aquí viene un inversionista, va a hacer cualquier proyecto, inmediatamente le caen los grupos terroristas, los grupos ilegales, y le dice, si no me da tanta plata, no puede montar el negocio. Entonces, ¿así cómo va a progresar Arauca? Primero, aquí tiene que haber seguridad y se tiene que responsabilizar el Estado de brindarle seguridad al inversionista. Si el inversionista no tiene seguridad, no van a venir a invertir a Arauca y seguiremos arruinados por siempre. Licenciado, uno de los grandes problemas que ha tenido el Departamento de Arauca, y usted lo acaba de decir ahorita sobre algunas obras, es que aquí sale un gobernante y entra uno nuevo y dice, no, es que esa obra la hizo Pepito Pérez. Ah, no, yo ahora no le voy a meter un peso. Y ahí quedan esas obras y después dicen, los elefantes blancos. Pero si no continuaron con estas importantes obras que hace años se proyectaron. Usted ya como que ha pasado por muchos cargos a nivel nacional y también a nivel departamental, ¿cómo analiza usted esta situación? Uno a veces dicen, los paisas son unos berracos que ellos después que pasan la política se olvidan del color político, sino que piensan en la comunidad de Medellín. Mire, Carlos, esos son gobernantes mediocres, porque es que uno no está trabajando ni para Julio Acosta ni para X o Y. Uno trabaja es para la comunidad. Tiene como objetivo hacer más araucanos felices con lo que uno haga, que les beneficie, que les cambie la vida. Pero aquí no, es que aquí el problema que ha habido es que como lo hizo Julio Acosta, entonces la guerrilla dice, no lo hagan. Y como ellos están comprometidos con la guerrilla, entonces no siguen las obras. Uno ve esos escenarios deportivos, ve el estadio, ve el velódromo, ve el, por ejemplo, el coliseo, donde el coliseo, ¿qué no pueden hacer ahí? Pueden hacer boxeo, básquetbol, luchales, toda una cantidad de actividades y no hacen nada. Dejaron acabar ese coliseo. Usted se imagina un coliseo de esos en otro municipio, en otra parte del país, todos los días hubieran actividades en eso. Ayer hablé con el... En Saravena, un ejemplo, en Saravena, la malaria y el coliseo, todos los días hay. Todos los días hay actividades, pero aquí no. Aquí los señores gobernantes, les da una orden la guerrilla y inmediatamente entonces no, porque lo hizo fulano y porque ese no me dio plata y porque entonces no pueden utilizar esas obras y déjenlas acabar. ¿Y quién es el que pierde? Pues el pueblo, los muchachos. Una cantidad de jóvenes. Ayer hablé con Vargas, uno de los miembros de la Federación Nacional de Ciclismo y estamos empeñados en reactivar el velódromo. Ellos quieren reactivar el velódromo, de traer unas bicicletas, de traer unos técnicos que utilicen ese velódromo para que esos muchachos viejos, inclusive por la seguridad, uno puede dar vueltas en ese velódromo y pueda hacer gimnasia ahí. Ellos quieren rehabilitar ese velódromo, yo estuve hablando con el director del INDER, muy querido ese muchacho, y él dijo que le iba a meter la mano a eso en lo que pudiera para ver si le pueden tapar todas las llamas o huecos que tiene para que no vaya a correr peligro un ciclista y se caiga ahí y se lesione. Entonces van a remendar donde haya ranuras y todo eso. Para dejar la pista habitada. de que puedan los muchachos entrenar en ese velódromo. Entonces, esa desidia, eso es lo que hace precisamente Charauca está en este atraso. Es como decir, para finalizar el tema y empezar a hablarlo de la reunión mañana, licenciado, un ejemplo, usted lo han criticado mucho por la planta en el OIT, que fue un gran proyecto del OIT, del agua potable, la nueva, que nunca la dejaron, que se perdieron todos los equipos que usted le invirtió. Ha sido criticado usted también por el Hospital San Vicente, vino el ministro y le montaron otra película, ministro de Salud, sobre ese tema que dijo el ministro. El hospital se convirtió en una tática, una vaca lechera, que todo el mundo quiere sacarle leche. Y, pues, lo que uno dice, o sea, uno comenta esta situación, licenciado, porque la verdad es que, vea, el servicio de agua potable que estamos viviendo en este momento no llega ni al 60% a las diferentes viviendas. Y todas estas obras, lo recuerdo porque lo que yo decía de los paisa, y todas estas obras quedaron abandonadas. Sí, yo, por ejemplo, mire, esa planta de tratamiento del agua, que es fundamental para cualquier pueblo, para cualquier ciudad, esa obra estaba proyectada a 80 años de vida de Arauca. Aguantar a 80 años eficientemente y quién sabe cuántos más con media eficiencia. La dejamos casi terminada. Yo no la pude terminar primero, pues, porque no habían recursos y llegaban, era hasta el otro año. Se dejaron los recursos. No se les dio la gana terminarla. Entonces, así como puede progresar, pero hay una ley que si usted no termina, hay inclusive, creo que a mi amigo Pato le metieron una sanción por esa vaina de 72 mil millones de pesos con justicia o sin justicia, no sé, porque no conozco ese proceso, pero por no terminar esas obras. Entonces, lo mismo la gobernación. Es que esa es una obligación, eso no es si quieren una obra que se comience, hay que terminarla y en eso está haciendo mucha exigencia la Contraloría, la Fiscalía y la Procuraduría. Entonces, el que no termine las obras va a terminar en unos enredos horribles después. Y para finalizar, licenciado, el tema, vamos, del Parque de Tame, que pues, usted, como usted lo dijo una vez, en una entrevista cuando recién llegó, mientras que a usted lo estaban condenando por ese parque, el presidente Duque estaba inaugurando gran parte del Parque de Tame. Sí. Ah, el turístico, ese parque. Sí, es que eso fue lo más infame que a mí me habían hecho en la vida. Desgraciadamente, ese proceso cayó en el cartel de la toga y a mí ese magistrado Eugenio Fernández Calier, que fue el que me condenó, mandaban a pedir mil millones de pesos y yo preso siete años de dónde iba a sacar mil millones de pesos para darle y fue así. A mí, lo triste es que me condenan porque no había licencia ambiental, porque no había estudios ambientales, porque no habían diseños, porque el anticipo se lo habían gastado y no habían hecho nada. Resulta que estaba la licencia ambiental, estaba el estudio ambiental. le dimos al contratista un 40% del anticipo y había hecho el 48%. La fiscalía mandó un perito a evaluar eso y dio ese resultado 48%. Eso no valió. Dijeron que nos habíamos robado el... ¿cómo se llama? el anticipo. El anticipo. Entonces, fue una condena infame, inclusive eso ya yo lo tengo en... ¿Apelación? No, ya se ha apelado y puse tutela, estoy esperando el último resultado de la tutela para la demanda internacional, que es la... ¿La CIH? Lo que me queda, sí. Lo que me queda como recurso. Entonces, ya tenemos esa demanda lista para meterla a eso a ver qué pasa. pero fue una... una condena miserable, desgraciada, no sé, unos tipos que lo condenen a uno porque uno no le dé plata, es muy cruel eso. Son las 7 de la mañana, 54 minutos. Licenciado, para entrar en el tema, mañana usted tiene un gran evento de los amigos suyos, culistas, para respaldar a Manuel Pérez, a la gobernación de Arauca, dónde se va a hacer, a qué horas va a hacer para que todos sus amigos estén pendientes y que mañana vayan a apoyar esta... esta candidatura. Mire, Carlos, mañana sí tenemos invitado a... a esos culistas de corazón que son los que han promovido esto y vamos a hacer esa actividad a las 2 de la tarde en mi casa. La entrada va a ser por el lado de la plaza de mercado y al lado de un supermercado... El descuento. El descuento, el supermercado, el descuento, por esa puerta es que se va a entrar y invito muy especialmente a esos julistas de corazón que hace alrededor de 30, 33 años han estado conmigo en las buenas y en las malas y la verdad es que hemos encontrado un respaldo inmenso. Aspiro que mañana mi casa se llene, que quede pequeña para la cantidad de gente que va a ir. Licenciado, ha sido mucha presión por parte de los grupos al candidato Manuel Pérez o a usted mismo por estar apoyándolo? No, 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 yo en eso voy a contar una confidencia, yo hablé por ahí con un personaje y me decía mire, los grupos ilegales no están presionando a nadie, pues a mí no me han presionado, a mis amigos cerquita tampoco me ha dicho que los han presionado, ellos han presionado aquellos candidatos que utilizan las organizaciones guerrilleras para ver política, se comprometen y no cumplen eso sí me dijeron el que venga cae y se comprometa con nosotros y nosotros lo apoyemos si no cumplen usted sabe qué le pasa entonces eso es lo que ha pasado y resulta que esas personas que no cumplen van allá y los apretan entonces vienen a decir que es lo contrario que es para los juristas que es para no, yo nunca he tenido compromisos con grupos ilegales entonces como tal pues lógicamente que a mí que me van a presionar de que vote o no vote por X o Y pero al que vaya y hace compromiso allá y no cumple ahí sí que se amarre los pantalones porque le pueden hacer daño 7 y 58 minutos hemos llegado al final de esta sesión de la clave política licenciado Julio muchas gracias por aceptar la invitación una cosita y la invitación a lo último es que le solicito a todos los amigos que vayan a ir a esta reunión de la tarde que no lleven niños porque eso con esos calores esos niños sufren allá se ponen a llorar se ponen inquietos entonces no pierde el sentido la reunión de lo que el mensaje que queremos enviar por lo tanto le pedimos a los padres de familia que no lleven sus hijitos a aguantar calor porque están haciendo unos calores horribles en esta capital araucana muchas gracias licenciado Julio Enrique Acosta Bernal ex gobernador del departamento de Arauca que mañana a las 2 de la tarde en su casa detrás de la estación de policía en la avenida ciudad de Arauca tendrá una gran manifestación de los amigos julistas para darle respaldo a Manuel Pérez Rueda como candidato a la gobernación de Arauca por el partido centro democrático son las 7.58 hemos llegado al final nos vamos estaremos atentos a lo que pueda suceder el fin de semana durante en el departamento de Arauca también sobre las campañas políticas para que estén atentos a través de noticias la lupa araucana feliz fin de semana para todos ustedes existen y en 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 Gracias por ver el video.